El baño nos baila, no, 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 no Vamos a ver quién de los grupos de música es el más alegre Vamos a bailar, hagamos una cosa ya, nosotros también vamos a quedarnos a bailar con ustedes Porque hoy estamos con energía positiva Vamos a ver qué dice ¡Alzamos manos y te gustan los váminos! ¡Alzamos manos y te gustan los váminos! ¡Qué bien! ¡Cuáles chicos! ¡Pues sí! ¡Quadra es la pared en el cielo! ¡Lága vio Brasil y el cielo! ¡Fíjate su marido! El cambio es el próximo, en el primer disco ¿Verdad? ¡Dátele, aquí! ¡Dátele la fiesta! ¡Eso, al cuadrito! ¡Acho! ¡Sapotea! ¡Sapotea! ¡Ale, no más titio! ¡Todo el barco! ¡Todo el barco! ¡Al cuadrito! ¡Eso sigue, sigue! ¡Con el trupeador, el trupeador! ¡Al fin, mamí! ¡Así, así, así! ¡No más tinio, mantenerlo ¡Y那个hora! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Me encanta,啥 ebriador, el trupeador, el barco! ¡Mira, no más titio sehade! ¡Verdad! ¡Sapotea! ¡Suscríbete! 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 ¡Añadame, hermano! ¡Dale, baila mi corazón! ¡Báil, baila, baila, baila! ¡Dale, baila! ¡Dale, baila! ¡Dale, baila! ¡Dale, baila! ¡Báil, baila, baila! ¡Báil, baila! ¡Báil, baila! ¡Báil, baila! ¡Chula, mira, Pablito! ¡Chula, mira! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo muerto! ¡Arriba la mano, mi gente! ¡Arriba la mano, arriba! 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 ¡C streamline! ¡Se kilometre con el llanto ¡Arriba la mano, arriba! ¡Arriba la mano, arriba! ¡A Auch solas maこの múlt right! ¡Upbeat! ¡ measured! báileró, 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 báileró ¡Bázalo! 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 ¡Gracias! 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 Si usted baila el guanito, no se pierde el paso de llegar a su suerte. ¡Gracias! Año tras año, ecuatorianos, por el mundo festejando lindas tradiciones. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué bien! ¡Genial! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima oportunidad! ¡Muchas gracias!